Este video es auspiciado por una sartén ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? Otro domingo de What the Fact Show para ver videos raros y decir What the Fact Y mira, es otro pastor drogadito estafador Sí, esos que dicen que tienen poderes sobrenaturales Y estafan a todos para comprar su droga, su crack cocaine Bueno, este en particular, aparte de ser drogadicto, también es futbolista ¡Suscríbete al canal! ¡Súper campeones! ¡Súper campeones! What the fucking fact Díganme que lo convocaron para el mundial Olvídate de Haaland, de Mbappé Mira cómo los desplaza usando magia Yo no entiendo cómo la gente puede seguir cayendo en estas estafas O estás muy deprimido para creer lo que sea O simplemente eres estúpido Y lo mejor de este video es que es pésimo Mira cómo se le va la pelota ¿Y qué carajo le pasa a este? ¿Está haciendo el paso de ACDC? ¿Y me pueden explicar dónde carajo está el árbitro? Este salió volando como si fuera un maldito anime ¿Qué carajo está pasando? No lo entiendo Por eso me encantan los domingos de What the Fact Show Porque vemos cada estupidez que se publica en la internet Y hasta este jugador de fútbol es mejor Pound in the face, bitch Por lo menos este tipo es malo en el fútbol, de verdad Y ese otro pastor drogadicto es una muy, pero muy mala persona Y lo sabes Chicos, últimamente he estado usando mi Twitter de nuevo Y me he dado cuenta que la gente anda muy molesta por ahí Paran discutiendo, insultándose Y hasta los videos que mandan parece que necesitan una terapia contra la ira ¡Sólo mira esto! ¡Ah, fuck! Tranquilo, maldito idiota La refri no te hizo nada Claramente podemos ver que la refri no hace nada Acá tenemos el bar No la tienes que romper en mil pedazos solo porque te tropiezas con la refri No proyectes tu ira, inseguridades, tu depresión en objetos de esta manera ¡Chilling! Por último, sea un poco más cuidadoso No te metas a Twitter Júntate con tu familia, tus sobrinos, los hijos, qué sé yo Así como esta familia, tú, Brasil ¿Qué carajo pasó? ¿Todo por hacer un siu asesinó a su hijo? ¿Y qué carajo están gritando estos brasileros? ¿Pare de sufrir? Estos brasileros siempre me hacen cagar de la risa Son tan alegres que a veces se olvidan hasta de la seguridad de sus propios hijos Por eso son los Máis Clán du Mundo No como los franceses Esos franceses son muy intensos ¿What the fuck? ¿Para qué es entrenando para hacer Spiderman? Míralo, parece una maldita araña No sé si hacer ese tipo de ejercicio es saludable o no Pero lo más probable es que se hayan metido tres líneas de crack cocaine Porque tú sabes que esos movimientos no son naturales Y si no lo sabes, ahora lo sabes Bueno chicos, esta semana me puse a huevear en TikTok Que casi nunca hago Y me encontré con un experimento social muy interesante Es sobre un chico tratando de dar la mano a extraños en la calle Y lo que quiere hacer es comparar el porcentaje de los hombres que le dan la mano Y las mujeres que le dan la mano Así que vamos a verlo Pero antes de verlo Por favor considera hacerte miembro del canal de What The Fact Show Porque es la única manera de que todos los domingos se garantice un video de What The Fact Show Porque si no estamos monetizando este canal Así que te lo agradecería mucho Así que ¡Punchale Play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mano, pero las mujeres no. Demuestra que las mujeres son un poco más reservadas y no tienen tanta confianza en los extraños. Y eso demuestra que si es tan difícil solo darle la mano a una mujer, tú nunca, y me refiero a que nunca, tendrás oportunidad con ella. Sí lo dije, es la verdad, así que no me juzguen. Como tampoco puedes jugar la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video, por favor, contesta la pregunta, mételo un like al video, ojalá podemos llegar a los, no sé, 8 mil likes, 10 mil likes, déjenmelo saber, así comparamos todas las semanas. Como siempre yo soy Mox, todas mis redes sociales están abajo, estoy en Twitch en todos lados y quédate al final para ver las preguntas de la semana. Y chicos, yo sé que muchos no llegan a esta parte del video, pero solo quería decirles muchas gracias a todos los que siguen viendo What The Fact Show y a los que se siguen cagando de risa, tirándose un ruffle a mouth todos los amigos conmigo, por favor, deja tu comentario y tu like. Así que dígame, malditos degenerados, ¿qué es tu cosa favorita? Si no.